Ahora llega a batallar Tim Royce. Este mariachi de 7 años llega a conquistar los corazones de todas las edades y a ganar la batalla. Él es Angelito García. Bautizado por su padre como El Zordillo, llega a terminar con la competencia como todo un pura sangre. Él es Daniel Casillas. Luchando para dejar en alto el nombre de su familia en nuestro escenario, él es Juan Manuel Vélez. Esta batalla comienza ya. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor. Tu procedimiento me hizo padecer y dejando en mi pecho una herida cruel y alberta rendida. Otra ilusión de celosia brucia, mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que apaga bombón. Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que apaga bombón. Vuelvelo, yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muy lindos, qué chulos están. Vamos a empezar con Tapia, a ver qué te pareció esta presentación. Qué difícil está, de verdad, está súper difícil. ¿Saben por qué está difícil? Porque los tres están de 10. Fue espectacular, una seguridad, un manejo escénico, la voz. Los chicos que yo mire en las audiciones ya no existen, existen grandes estrellas, de verdad. Y me cambió. Muchas gracias, gracias. Están diferentes a cuando estuvimos ahí en las audiciones a Ciegas. Mejoraron bastante, mejoraron mucho. En el caso de Angelito, me faltaba un poquito más de soltarte un poco más, ¿no? Pero creo que has mejorado muchísimo, ¿no? Me encantó la presentación. Daniel, ¿qué te puedo decir? Tienes una gran voz, me gustó tu actuación, me gustó en la forma que fluye todo naturalmente en tu voz. Juan Manuel, lo que me gusta de ti es que aparte de una gran voz, también tienes como que el carácter, ¿no? La actitud. Y vi que Natalia, she was blushing un poquito. Estaba sonriendo cuando... Cuando se quitó el sombrero, ya estaba así, ya. Creo que la decisión está difícil porque creo que han mejorado bastante los tres. Mi decisión... Yo escojo... A... A Juan Manuel. El ganador de esta batalla para Team Royce, Juan Manuel. Tuve que irme con Juan Manuel porque se siente ese ángel que tiene, ¿no? Se siente que cuando está parado ahí, está seguro, está conectando con el público. Le cantaba a Natalia con mucha seguridad. Definitivamente, Juan Manuel es el campeón y se lo merece. ¿Quieres hablar con tu coach? Yo quiero decir que gracias por todos los consejos que me diste. A la orden siempre. Yo te quiero agradecer por darme la oportunidad de llegar hasta las batallas. Te lo agradezco. Los dos son ganadores, ¿eh? Yo lo saben. Un gran aplauso, por favor. Excelente. Daniel y Angelito. Mucha suerte a los dos. Yo quiero decir a mi coach Royce que hizo la mejor decisión para que vaya a ganar su equipo. Esta no es la última vez que van a escuchar el tordillo. Yo pienso venir a la voz, kids, otra vez para ganar. Yo soy feliz para Juan Manuel porque él va a seguir a la final. Yo también. Yo no.